¡Chulería! 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 ¡Todo! 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 Entiendes lo loco, que aquí yo te ascribillo En esta mierda si tú eres un simple partillo ¿En serio loco? ¿Qué vienes a decir? Hablan de escena porque hoy tonto te mato a cuchillo Mira a tu bello sellado, que te gano en ambos rosas Que me activilla así, en comer Porque en otra cosa... Espérate hermano, yo te gano, eres una maricona El chaval no es que sea gordo, es que es una gran persona Yo soy una gran persona, es verdad Por eso soy mazo y no te voy a despiertar Entiéndelo, loco, te voy a machacar ¿Estoy gordo? No, es que me he comido tu dignidad ¿Que me vas a machacar? Pero tú has visto mi tableta Este es el torrente y yo soy el potro de Vallecca Espérate hermano, sabes que yo te gano la competición Tú me ganarás en una batalla el día que le pichas a la del Betis ¿Qué le pichas a la del Betis? Pues yo te lo demuestro, así te lo digo, soy del Atleti Así es de simple, vale, ahora te mato El split, mira, he resuntado ya Eres el Atleti y tienes razón brother Pero con el cuerpo te has comido hasta Cholos y Meones Te has picado, hermano, soy el MC Al Cholos y Meones, ya está Filipe Ruiz Vale, en serio, que ya te he destrozado El Atleti de Madrid, no tonto, el Atleti Bilbao Joder, porque ahora te meto los cojones Lo que demuestro aquí es que somos leones Tú lo que eres un gordo de mierda y marco el contrato Te de Bilbao Vale, pues has comido al Muñahín y al Iturra Me comes a todos, gordo de mierda, cabeza de casca pulado Vale, entiende, no te voy a destrozar No me como a nadie, tengo suficiente con tu dignidad Aunque, la verdad es que tampoco era mucha Que me vienes tú a rapear si eres un puto caratruta Mira, yo te rapeo porque tú me cuentas tontería Hasta gordos primarios ponían de portero porque ocupaba toda la portería Te has pillado, hermano Toyaco, te llamaban torturado, te metí la cabeza al bate y te llamaban boraco ¡Ya fue! Stop the Bulls, please Esto es puro bullying mierda Bullying Level bullying Ok, ya 3, 2, 1 Con a 0